Hoy, 25 de septiembre, abre sus puertas el nuevo Centro Médico Quirón Salud Valdebebas, situado en la calle Jordi Sobertura, esquina con Juan Antonio Samarán, en el madrileño barrio de Valdebebas. La Universidad de Valdebebas Contamos con todas las especialidades médicas y consultas de enfermería, vacunación infantil, dietética y nutrición, y dos quirófanos de cirugía menor ambulatoria, donde realizaremos pequeñas intervenciones. Contamos con un equipo de profesionales médicos altamente cualificados. Y los más avanzados equipos tecnológicos, resonancia magnética, mamografía digital, radiología convencional... ¡Gracias! 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 Formamos parte de la red asistencial Quirón Salud, por lo que cualquier necesidad de cita podremos gestionarla en cualquiera de los hospitales Quirón Salud Madrid. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!